Todavía hay días que me duelen las costillas y después de aquel pedazo de acción que me marqué, que no sé qué estaba yo pensando cuando me estén en esa curva, todavía hay días que me duelen las costillas y todavía hay días que me duele por dentro más que el hueso. Todavía hay días que recuerdo cosas que no doblan. Cuando me duelen las costillas me acuerdo de ti, bajo el valiente suelto el paraguas no es antiguo, salgo a la calle con el mundo que tiene los guapos al caminar, debo que el paso siga la hacienda que va a tu piso. Cuando me duelen las costillas me acuerdo de ti, de parque en parque voy peregrina robando flores, cruzo la calle cada ancianita, zanca, ni llevo a cada ladrón, llamo a la tuna y vendo coprillas por los balcones. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, por los pasillos de ocho fantasma dando carreras, ando a la ducha sin hacer ruido, bajo la tapa cayó en el mes y hasta al marcharme dejó notitas en la nevera. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, salgo al levante y se volvió loca la primera. Toco el pecito de caña brava, se me aparece frente a la cama, se ocupa el hueco que tú ocupabas otra mujer. Un par de veces por semana me olvido de ti, tiro de oficio y me suena el arma por carcelera. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, salgo al levante y se volvió loca la primavera. Que solías dejarte puestos los calcetines para el amor, ando descalza por el olvido y temer de friar. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, que te plantas una candelaria por si una noche. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, 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 no estás. Me acuerdo tanto de ti que hasta se me olvida que ya no estás, 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 no estás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!